Estos niños, el día... Esta mañana iniciamos con un acto cívico para iniciar las actividades de nuestro 22 aniversario de fundación de la Policía Nacional Civil. Agradecemos a cada uno de los integrantes de la Policía Nacional Civil por este acto que nos engalana esta mañana. Asimismo también tenemos a nuestros exploradores, niños que son de la sociedad civil, que están involucrados en lo que es la prevención del delito. Agradecemos al señor Subdirector de Prevención del Delito que es quien nos está dando todas estas herramientas para que nuestra juventud se involucre dentro de la seguridad y sea un ejemplo ante los mismos. Tenemos 200 niños a nivel nacional que son exploradores, que forman parte de un proyecto y un programa de prevención del delito. ¿Cuántas agentes de la Policía se tienen actualmente prestando servicios a los ciudadanos? Tenemos actualmente, tenemos 42.008 policías entre hombres y mujeres prestando la seguridad a los ciudadanos guatemaltecos. Dentro de ellas tenemos actividades sociales, religiosas y deportivas, ¿verdad? Nosotros tenemos el día domingo una carrera a nivel internacional donde participarán delegaciones de El Salvador y México que van a estar con nosotros en esta, es una maratón. Sí, durante estos 22 años ha sido un trabajo arduo donde ustedes han sido testigos que nuestros elementos policiales han ofrendado la vida, ¿verdad? Para protegerla de los ciudadanos, pero estamos evolucionando y gracias a Dios seguimos con el mismo entusiasmo de proteger y servir a la ciudadanía. Dos, tres. ¡No hay salvador policial! ¡Personales como grupo de servicio!